Un poco de Orizaba Un saludo para un poco de Orizaba El cuarto Martín Baca Un abrazo Un saludo para ti Un poco de Orizaba Iniciamos esto que es un poco de Orizaba Saludos a todos los que nos ven en las redes sociales con un poco de Orizaba Ahorita vamos a estar con Martín Baca Comenzamos Un poco de Orizaba Un poco de Orizaba es algo épico Martín Baca Así como de tus amigos Un poco de Orizaba Martín Baca Que se está viviendo en sus viviendas En redes sociales Muchas gracias a todos los que nos siguen Un poco de Orizaba Martín Baca ya está a punto Ya está a punto de llegar Y sobre todo ser parte Ser parte de lo que se está viviendo en las redes sociales Ahorita regresamos Sobre todo Compartan la publicación En las redes sociales Con un poco de Orizaba En verdad Agradeciendo a cada uno de todos ustedes Por ser parte de un poco de Orizaba Recuerden el hashtag Un poco de Orizaba Y en Instagram Un poco de Orizaba Uno Solamente Twitter Arroba un poco de Orizaba Y en un momento Martín Baca estará Estará en un poco de Orizaba Seguimos ¿Qué se ha pensado Martín Baca? Un poco de Orizaba ¿Qué se lo esperaba? La verdad Me ha agradecido A la gente La verdad Fue feliz Aquí en Orizaba ¿Qué se ha parecido la ciudad? Maravilla Una maravilla Ahora sí Fue muy mágico La verdad Gracias a todos 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 Es que nadie promete Es que nadie promete Es tu tierra Y la gracia de Dios Es que no pierde ¿Cómo ve la Expo? Estoy sentando aquí Vamos muy bien Las gracias Felicidades a todas las personas Alguien Porque se organiza De esa manera De todos los detalles Que han hecho con el pueblo Felicidades La verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal reacciona Toda la gente? Sobre todo Es parte de la Expo 2018 No, encantado La verdad Encantado estar aquí Con ustedes Soy civilización El No, la verdad Yo pensaba Que iba a haber Esta respuesta Pero no tan grande Y tan fuerte Como la verdad Muchas gracias A todo el pueblo De Orizaba Gracias Estoy exitoso Por todo lo que hacen Los autos ¿Qué espera Para el próximo año? Porque ellos Sabemos que Hay gente Importante Soy todo Por el trabajo Pero ahí es ¿A usted? Como sabe ¿Por qué? Hay muchas ilusiones Tengo muchos sueños Todavía Queremos hacer Proyectos grandes Vamos a hacer Uno con el ejército Yo creo que Creo yo Y sueño yo Que sea el más importante O uno de los más importantes En mi vida ¿Qué sería? Es que me rejan Me jalan las orejas Y no con todo gusto De veras ¿Qué es lo que dice Los coleccionistas de Ojo? ¿Cómo se les cortaron su auto? ¿Por qué siempre haces A recomendaciones que mandamos? Con el corazón Nada más Con el corazón De que para el próximo año A la casera de Inglaterra Es maestro Pero Dios Con todo gusto Se invitan Estoy feliz aquí La verdad Con todo gusto Un saludo para nuestros amigos Para toda la población Que lo está viendo La verdad Muy agradecido Con todos Con todos Con todo el pueblo de Ricardo La verdad Soy feliz aquí con ustedes Muchas gracias Un saludo Para todo el público De verdad Gracias 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 Martín Amigos Un poco Gracias Martín Martín Vaca La mecha Ayotilandia Como les digo Agua Nada más Solamente les digo A todos los que nos siguen En redes sociales Martín Vaca Martín Vaca Y hoy la Y hoy la Hacemos ¡Nos vemos en el sillón! Gracias Adiós Gracias Gracias Adiós 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 Señoras y señores, no nos vamos a recibir que regresar por el momento y sobre todo, mira, la gente, más de 10 horas esperándolo, entre ellos no nos vamos a recibir, todo lo que se dice, más importante es Miguel el día de hoy. Señores, el aplauso de los jóvenes para la semana. Gracias. A lo largo de los años, y donde usted ve, segurado de la gente de toda la gente, usted ve un gran profesional del automobilismo y sobre todo... Soy un poco Orizama, Martín Vaca, si se hace presente, se hace presente en un poco Orizama, solamente decirles a todos, ahí está Martín Vaca. Soy una persona de trabajo, llegando a trabajar en la playa, fuera de mi casa, hablando de carro, un poco, un poquito, fui luchando, luchando, muy bien, un poquito, un poquito. Si alguna vez con él, y creía que podía tener un programa de televisión, se murió mi padre, ya que se me fue mi padre. Yo digo, yo creo que me ayudó a participar de esta revista. Y la verdad es, de alguna manera, representar a México, lo que sabemos, nosotros los mexicanos, que sabemos que está moriendo, es algo épico, amigos, es algo épico ver a Martín, ese Martín, está en Discovery, sobre todo las lágrimas, las lágrimas que hacen, presentan él. Esto ha sido el proyecto más difícil, en lo que ha sido mexicanos. Mira, todas, todas las convenciones que se hacen en el taller, en su momento han sido difíciles. Yo les traigo que la tele que abrija muy estimita, en muchas aplicaciones de un volvaje. Y confiar en el trabajo de mexicanos, de Martín, y de todo su equipo de trabajo, porque muchos que vemos el programa, vemos que la familia también está ahí, y luego que quita el equipo, por un ramito o milímetro que no entre algún cofre, es importante. Pero, ¿cuál es el artista que más, bueno, el más exigente para ti que digas, wow, o sea, hice todo por dejarlo contento? Yo creo que todos, todos los clientes son exigentes, y yo creo que es importante, el cliente más sencillo, porque para poquito, es importante, como es un artista también. Yo quiero dejar a todos contentos, no nomás a los artistas, a todos los clientes que hay en el taller, yo los recibo y los asiento por el corazón, y yo creo que... Gracias. Gracias. La verdad es que era muy interesante. Eso, bueno, con bastante humildad. Sobre todo, la lo que me llevaba, empezó en su casa afuera componiendo carros y todo eso. Bueno, porque entramos al rato antes de que usted llegara a este escenario, uno de los carros del mejor equipo de México, que fue a Las Chobis, que por ahí estuvo haciendo las notificaciones, a qué equipo le va a hacer a Martín para que la gente se quede al único equipo que tiene puro mexicano con la pena ese proyecto de relación fue muy importante porque tuvieron su torneo de grupo de por ahí, él nos asesoró veíamos que su hija fue la emprendedora de esto como dueño, como patrón para ti que es lo más importante con tus muchachos que es lo más importante la comunicación ¿qué sería? yo creo que es la convivencia la convivencia de todos los trabajadores creo que es muy importante convivir, hacer ejercicio ser sano y echarle muchas ganas, no le hagas que sea un partido de fútbol ¿tú los mexicanos o los mexicanos? tienen muchos detalles muy especiales pero yo creo que una cosa lo más importante que tiene Urizaba este cabrón humano que está aquí yo creo que es lo más importante y ustedes merecen un aplauso ¡Bravo! ¿tú eres un poco de esta parte de Martín? Martín Vázquez hay muchos modelos, muchas obras de este alguno de acá creo que muchos pero alguno de acá que ha tocado algún modelo de estos que tenemos aquí haber enchulado nuestro y bonito bueno uno de los carros que más me hizo sufrir a mí fue el Volkswagen yo vi dos o tres Volkswagen por ahí muy bonitos a mí me encanta el Volkswagen ya por mi trabajo han llegado con los lindos con los carros, las refumes pero yo soy yo amo los carros todo el que sea el que sea y si tiene un poquito de cariño el carro cuidado tiene ternura bien pulido y esperado feliz yo soy el que sea y más con el dueño lo felicito Martín ¿las mujeres son como los autos? ¡Qué buena pregunta! yo creo que estoy el jurado de todos los carros no puedo estar enamorado de todas las mujeres pero es muy bello lo más bello que no se ha creado todas las mujeres así es ¿con el trato? el trato sí para las mujeres claro que sí claro que sí y respeto también es medio al menos nervioso se me hace que traes tu freno de mano contigo Martín no, no gracias a todos ando libre por esta noche ¡mujeres ando libre! es que si muchas y se apuntan se me ha perdido acá recordando ¿va a estar firmando autógrafos para todos? para toda la gente claro que sí con todo gusto encantado de saludarlos que se tome una foto un autógrafo tengo muy mala letra ¿eh? para que no se asusten ok fuerte un aplauso para el señor Martín Bocca y mi amigo Gonzalo ¡Fascón! falleció mi papá y después falleció mi padre perdón ya me empezamos a cenar mi padre salió en televisión en revistas en reportajes en periódicos salió en muchos lugares como el fabricante de la limusina de oro y entonces cuando falleció mi padre mi padre me dijo yo te mando un pastel tú me has agarrado un gorrino y una gloria que a lo mejor no era mío pero yo te mando todo un pastelote paquetear el diabete para hacer un programa de televisión y esto se llama mexicanos yo creo que todos estos triunfos estos éxitos que se ha tenido a lo largo de su carrera es por el amor que tiene ustedes al señor padre yo creo que mucha gente quieren ser como Martín Bocca muchos cuídenos a sus papás yo creo que sí un detalle muy importante este mi padre me dedicó de una manera muy fuerte muy dura mi padre no conoció a su padre y el único año que tuvo educación él me lo quitó fue cuando estuvo en el servicio militar nacional que fue un año al servicio obligatorio y entonces la educación que él tuvo fue militar y de esa misma manera mi padre me educó a mí de una manera como si fuera militar y yo pensé que era muy difícil y era muy duro y la persona que me ha dañado y yo pensaba que me había hecho en el mundo en la vida era mi padre y él era su manera de educarme su manera de transmitirme su conocimiento y poquito antes de que falleciera yo estuve algunos años con él pude platicar con él pude convivir con él y compartirle los detalles de vida de los clientes de los trabajos me estoy emocionando y la verdad Martín Baca Martín Baca siquiera su experiencia yo lo que quisiera que estuviera yo quisiera que hiciera que hiciera todo esto lo que está pasando por lo que hizo con él con él con él con él con él con él que quita gracias 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 yo siento que ese aplauso no está como se lo merece el señor Martín vamos y escucha un aplauso a la gente de la ciudad ese es el cariño de la gente algo que usted lo menciona con el opuesto y sobre todo este momento es que le he hecho como regalas el señor padre yo creo que desde donde esté él está viviendo el ser humano que hizo el profesionista y sobre todo la gran persona que hay usted gracias a él aplauso para el marco para el marco pues amigos un poco olizada parte de lo que se vive con Martín Baca sobre todo la firma de octógrafos parte de lo que se vive amigos un poco olizada en verdad agresión a cada otro parte de lo que se vive en redes sociales así es como se vive las reacciones de Martín Baca Martín Baca en Orizaba así es como se vive amigos un poco de Orizaba recuerden solamente sigan la página un poco de Orizaba aquí es un poco de Orizaba un poco de Orizaba y un poco de Orizaba La gente, el pueblo público, ¿cómo estás viendo? Maravilloso, todas las que se fueron, muchas gracias a todos, a todos, a todos, a todo Orizaba. Gracias, Maravillosa, de allá como siempre, gracias, sigue, sigue. Parte de amigos, un poco Orizaba, parte de lo que se ve, miren, miren, ese clásico, un Volkswagen, wow, que padre. Gracias, Maravilloso. Mario, por favor. ¿Me permites? 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 Amigos, que un poco de salva. Esto es Martín, Martín Paca. De verdad, gran, gran señor. Él es humanista con todos, en verdad. Él no se sube humos como otros. Actrices, actores, él es humanista. Y él es Martín Paca de Mecánicos. ¡Mecánicos! Aquí está presente, aquí está presente, amigos de un poco. Es Martín Paca. ¡Gracias! 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 O hasta nunca. Hombre, ¡Gracias! Gracias por ver el video.